Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. El verdadero ser no tiene forma. Hola. Bien. El ataque comenzará en 30 segundos. Hola, colega. Hola. ¿Has terminado? 5, 4, 3, 2, 1. Comienza la nave. Es uno con el universo. Escortar la carga. Escortar la carga. ¡Pete! ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Enemigos! El dolor es un excelente Maestro. La carga ha alcanzado el punto de control ¡Esto acaba ahora! ¡Me he activado! La tranquilidad, un santuario es el que ha llegado aquí ¡Esto va bastante fuerte, tu afuera! ¡I'll take you all alone! ¡Stay behind me, friends! ¡Aguantá! ¡Deja seré bien! ¡Soledad, soledad! ¡Soledad, soledad! ¡Soledad! ¡Nad puedes! ¡Joyce! La carga se acerca de su destino ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Papá! A better world is possible today. El ataque comenzará en 30 segundos ¡Pongamos en marcha esta misión! ¡Pongamos en marcha! ¡Pongamos en marcha! ¡Pongamos en marcha! ¡Pongamos en marcha! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Victoria! Jugada destacada Finally quotidien Electricity Debate 1 6